... ...pues entramos en nuestra particular cuarta etapa del Camino de Santiago... ...estamos en Calzadilla de los Hermanillos... ...perteneciente al municipio del Bulborranero... ...y estamos con Gerásimo Vallejo que es su alcalde... ...empezamos en un hito de los muchos que hay en el Camino... ...que es el crucero, esto qué significa para el pueblo de Calzadilla... ...y qué mensaje o qué sentido tiene. Bueno, ahora mismo estamos delante del crucero... ...es lo más representativo, digamos, a la entrada del pueblo del Camino... ...detrás del crucero está el albergue de peregrinos con 28 plazas actualmente... ...le vamos a remodelar y seguramente le ampliaremos hasta las 32. Alcalde, llegamos a la ermita de Nuestra Señora de los Dolores... ...el segundo, digamos, hito en Calzadilla de los Hermanillos... ...que tiene ese nombre curioso... ...porque de alguna manera ese pequeño destacamento de frailes... ...le dio nombre, ¿no? Quizás venga de ahí el nombre de unos frailes que mandaron en el... ...del convento de Sagún y al ser un poca cantidad pues dijeron los hermanillos... ...pero bueno, lo importante es lo que hay dentro y lo que hay dentro es... ...la imagen de la Virgen de los Dolores a la cual el pueblo tiene muchísima devoción. Ahora mismo está en restauración, hay que restaurar, vais a restaurar o... Esta plaza seguramente en próximas fechas la vamos a adoquinar... ...y de cara al próximo año es posible que la ermita también... ...la ermita es propiedad del pueblo... ...seguramente que también se remodele toda ella porque tiene buena falta. Sí, alcalde, llegamos a la iglesia de San Bartolomé... ...y a una zona muy curiosa, muy importante para este pueblo... ...como es esto donde hay parte de la recuperación de una calzada romana, ¿verdad? La iglesia de San Bartolomé, ¿no? La iglesia es la iglesia de San Bartolomé. Teóricamente es la recuperación de parte de la calzada... ...por los cantos rodados. En ese panel tenía tres capas, digamos, abajo se echaba el canto rodado grande... ...luego la otra piedra más pequeñita y arriba una capa de zahorra... ...que obviamente aquí ha desaparecido por la erosión. Y estos eran los tradicionales miliarios, ¿no? Bueno, sí, ahí tenemos un miliario y luego aquí unos restos de unas columnas... ...de varias piedras tratadas, piedras de la zona, capiteles, basas... ...y alguna piedra de columnas, sobre todo. Pues en este punto dejamos Calzadilla de los Hermanillos... ...y ya vamos rumbo a Mansilla de las Mulas donde allí se junta. Sí, ahora llegando a Mansilla de las Mulas ya se vuelven a juntar los dos caminos... ...el Camino Francés y la antigua Calzada de los Peregrinos, Calzada Romana. Bueno, entramos ya, alcalde, en el Burgo Ranero... ...recuperamos ya el Camino Francés, hemos dejado ya la Calzada Romana... ...y recuperamos el Camino Francés, llegamos al albergue de Peregrinos. Pasado por Bercianos, efectivamente, entramos en el Burgo Ranero... ...y llegamos al albergue de Peregrinos, un edificio muy peculiar. Se aprovechó en los años 90, se destinó al albergue de Peregrinos. Llama mucho la atención, sobre todo a los extranjeros... ...por los materiales utilizados en su construcción... ...que son ni más ni menos que respetan la arquitectura tradicional. ...venimos, alcalde, por la calle Real de Burgo Ranero... ...y llegamos a la iglesia de San Pedro. Sí, la iglesia de San Pedro, está situada justo casi en la mitad... ...de la calle Real, santo y seña de la ruta francesa... ...del Camino Francés. Sí, veo que también la construcción es la típica de aquí, ¿no? Bueno, tiene ladrillo mudéjar por el otro lado, ahora por este lado... ...así apenas se nota la construcción tradicional de la zona, pero sí. Alcalde, prácticamente ya salimos de Burgo Ranero... ...camino de Mansilla de las Bulas, pero tenemos aquí una laguna... ...que es la Laguna Manzana, que tiene una historia peculiar, ¿no? Sí, muy representativa y además que tiene una historia... ...que se supone que se llama la Laguna Manzana... ...precisamente por esa historia, que dicen que si vino un peregrino... ...que estaba buscando cobijo y todas las casas ya a última hora de la tarde... ...estaban cerradas, entonces el niño le ofreció su vivienda... ...pero le advirtió de que seguramente poco iba a dormir... ...con el ruido de las ranas, de los batracios y todo lo que hay... ...los habitantes de la laguna en sí. Y este peregrino le dijo, no te preocupes, dice que yo me acomodo... ...en cualquier sitio y a la mañana siguiente, pues... ...en vista de lo bien que se habían portado con él, al niño... ...quiso meterle una manzana que él traía, dejársela... ...pero el niño, muy agudo, estaba despierto y dice... ...¿por qué me deja usted la manzana que le va a hacer más falta a usted? Dice, pues nada, te la dejo porque estoy muy agradecido... ...por lo que has hecho por mí y quiero que te la comas toda... ...y cuando te quede solamente lo de dentro, el corazón... ...que le arrojes al medio de la laguna. Dice, no se lo eches ni a las gallinas, ni a los cerdos, ni a nadie... ...quiero que lo arrojes al centro de la laguna. Y a partir de ese día se supone, se supone... ...que todos los vecinos de los aledaños de la laguna... ...pudieron dormir tranquilos porque dejaron de cantar las ranas... ...y todos los bichos vivientes de la laguna. Y bueno, en agradecimiento, bueno, las leyendas son leyendas... ...y de que sí sería el peregrino, que sí sería el apóstol Santiago. El propio apóstol Santiago. Posiblemente. Muy bien. Esta laguna de todas las maneras, todos los peregrinos... ...que están por tradición, todos los días, es muy visitada... ...a última hora de la tarde porque se ve muy buena puesta de sol. Puesta de sol. Y luego ya, pues a partir de la laguna tenemos la salida para Mansilla. Y ya salimos hacia Mansilla de las Mulas. Pasando primero por Reliegos, dejamos a la izquierda Villamarco... ...y pasamos por Reliegos y llegamos a Mansilla... ...donde se vuelven a juntar los dos caminos. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Gracias.